La idea es cambiar un poco la matriz, o sea pasar de una empresa agroindustrial a una empresa de tecnología en alimentos. O sea, lo que la empresa venía haciendo en el plan de 5 años, desde el 2013 hasta acá, tenía como concepto agregar valor a lo que la empresa agropecuaria venía haciendo, es decir, con el grano tradicional. Hasta ahí se avanzó en la cadena de valor para darle más valor al producto que se venía elaborando. La idea de aquí a 5 años es cambiar esa matriz y dejar de agregar valor para convertir la empresa agrícola en una empresa proveedora de materias primas distintas para nuevos productos. Los productos estamos yendo por la proteína vegetal, es decir, estamos hablando de productos terminados, desarrollados para el mercado vegetariano y queremos llegar a productos finales, es decir, a productos con desarrollo, a productos elaborados. Entonces, la idea es cambiar la matriz. En vez de agregar valor, detectar qué quiere el mercado internacional. Estamos pensando en un mercado completamente internacional, detectar cuáles son los productos que se demandarán en el futuro y que la empresa agrícola pase a ser un eslabón más en la cadena del producto terminado. Es un plazo a 5 años. En el plazo a 5 años, evidentemente, nosotros queremos continuar con este tipo de productos y llegar hasta productos finales en esta línea, en esta línea de la soja particularmente. Ahí hay varios caminos intermedios, si vos querés. Primero está el proyecto que Pablo te mencionó, el no GMO, que te va a abrir nuevos mercados. Pero a partir de ahí podés ir a productos terminados, hamburguesas, hay salchichas, hay una cantidad de variedades a partir de los productos de soja, que la soja es un producto de mucho contenido proteico, es muy valorado y tiene el problema de que el producto GMO está bastante, el producto genéticamente modificado está bastante mal visto. Es decir, creemos que hay bastante camino para recorrer partiendo desde la soja. Entonces, a partir de ahí, la idea es generar algunos productos terminados en esta línea e incluso estamos viendo un poquito más allá, es decir, agregar por ahí tecnologías que tienen más que ver con probióticos, es decir, cargar además del valor proteico del mismo grano, agregarle algún otro valor agregado. Y todos estos pasos que están planificando significa desarrollo tecnológico y desarrollo comercial. Todo esto comprendido dentro de un plan de inversiones bastante importante que tiene la empresa. Nosotros, parte del plan incluye dos grandes desarrollos, el desarrollo tecnológico por un lado y el desarrollo comercial por el otro. En realidad estos dos desarrollos los vemos como vinculados, es decir, el desarrollo comercial es un poco el que te va a dar el target de producto que se busca y el target de producto desde donde desarrollar tecnologías, es decir, detectar las necesidades del mercado. Y en paralelo, ir generando conocimiento técnico que te vaya generando tecnologías propias desde las cuales poder generar esos productos terminados. Enorme el desafío y tenemos muchísimo para hacer. Lo que tiene de bueno es este mercado en particular y creo que las instalaciones fueron muy inteligentemente diseñadas porque son todas modulares. Es decir, es medianamente fácil el crecimiento, es decir, está ya pensado el crecimiento y tenemos varios lugares desde donde crecer. Y a la vez la idea tampoco es, a diferencia de este tipo de mercados que son mercados que donde lo que reina es el precio y el volumen, nuestra idea es apuntar más a mercados de nicho, es decir, oportunidades donde productos de alguna demanda en particular podamos suministrar. Con lo cual ahí nos vamos, teniendo el valor de la tecnología, te separas un poco de la necesidad del volumen. ¿Primer objetivo? Primer objetivo es llegar con productos finales, no GEMEO. Ese es el producto, productos terminados, sea del tipo de reemplazos de embutidos, reemplazos de carnes, como hablábamos de hamburguesas o ese tipo de productos. O en el caso del texturizado se utiliza mucho como reemplazo de la carne picada. Ese es el objetivo inmediato que tenemos, que estamos justamente presentando un proyecto en la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología. Lo comentamos con el ministro de Alemania de Agroindustria que vino hace unas semanas, donde estaban buscando este tipo de proyectos en los cuales hubiera un agregado tecnológico en este tipo de productos. Y una de las cosas que más les interesaba era poder garantizar un producto terminado que llegue a góndola en un supermercado, que tenga toda la trazabilidad del producto no GEMEO. Y vamos a cerrar con Pablo Sánchez, el presidente del talar Sociedad Anónima, porque le preguntamos si esto que están haciendo no es más conveniente, toda esa plata, en vez de invertirla en la empresa para desarrollar nuevos productos, nuevos mercados, ponerlas directamente en LEVACS. Si yo fuera inteligente, me invertiría en LEVACS. Pero como siempre te queda ese espíritu del hacedor o de querer transformar las cosas, es un camino duro, es un camino duro, más duro del que yo creía que era. Los acompañamientos crediticios no son los indicados para este tipo de desarrollo. Las tasas tampoco. Argentina no está preparada para abrir nuevos mercados en cualquier lugar. Es difícil para hacer una exportación, se tienen que hacer demasiados pasos en relación a otros países, caso Chile, vos con tres pasos a hacer una exportación, acá tenemos que hacer demasiados pasos para exportar. Con lo cual, te diría, todo es complicado, pero creo que alguien tiene que empezar a hacerlo. Me parece que es un poco el mensaje. Alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que empezar por la punta y bueno, decidimos tomar la punta. Después te cuento cómo terminamos, ¿no? Por más, ahora es Revista. Y ya están los kioscos de toda la provincia.